Grupo Firme está de nueva cuenta, envuelto en la polémica debido a que Abraham Luna, segunda voz del grupo, se pasó de tragos y provocó caos en pleno escenario. El hecho ocurrió en un reciente concierto en el Domoker de Monterrey. Edwin Kass interpretaba un tema, mientras Abraham, ya pasado de copas, se subió a la tarima con una botella e incomodó a otro de los integrantes del grupo. Abraham comenzó a insistirle al guitarrista, Joaquín Ruiz, para que también bebiera de la botella que traía. Lo estuvo persiguiendo durante varios minutos en el escenario, tratando de acercarle la botella, mientras Joaquín lo empujaba y se alejaba de él. En la escena, se aprecia que cada integrante de Grupo Firme está en su mundo, pues Edwin Kass sigue cantando sin prestar atención a lo que ocurre, y Abraham parece olvidar que se encuentran en pleno concierto. Incluso, hasta se hace de palabras con Joaquín porque no acepta tomarse los alipuses con él. Hasta que se acercó un integrante del staff para calmar las aguas, solo así Abraham dejó de insistirle a su compañero. Sin embargo, no fue el único momento incómodo de la noche que protagonizó la segunda voz del grupo. En otro instante del concierto, Abraham hizo pasar un mal momento a Víctor Zavala, nuevo integrante que está supliendo a Christian Telles. En la escena, Luna empuja a Zavala, lo saca del escenario y lo tira fuera de la tarima, mientras Abraham levanta los brazos en señal de victoria. Edwin Kass ha sido señalado por internautas, pues lo acusan de no haber hecho nada para detener el caos que provocó su compañero. Los videos que circulan en redes se han viralizado y usuarios de internet han criticado a Grupo Firme por no preocuparse por ofrecer un buen espectáculo a su público y, constantemente, estar envueltos en polémica.